En beneficio de estudiantes de los niveles medio y superior y sus familias, para el primer semestre de este año, la Administración 2017-2021 de la Universidad Autónoma del Estado de México tiene como propósito superar los casi 9 millones de pesos que, por concepto de exención de pago de inscripción, erogó durante el segundo semestre del 2020. Así lo confirmó el rector Alfredo Barrera Vaca, quien detalló que durante el periodo referido, la Autónoma Mexiquense otorgó 1.175 becas de este tipo, con el propósito de apoyar a los estudiantes cuyas familias atravesaron por dificultades económicas a consecuencia de la pandemia de COVID-19.